¡Hoy se inicia el campeonato más importante de carreras de autos de 2014! ¡Estemos preparados para llenarnos de sorpresas! ¡Felipe García supera autos de manera impresionante! ¡Capolari va a tomar la última curva y supera a Felipe García quitándole el liderazgo! ¿Quién es esa flaquita? Esa es la novia de Roberto. Cuidado con él. ¿Qué haces acá? Pensá... ¡Dile sitio tarde! ¡Felipe García! 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 ¡Felipe García!